Bueno amigos, acabamos de salir del Galaxy, partido no oficial, amistoso, quedaron 1-1, Chicharito no hizo gol, pero aquí tenemos unas opiniones diferentes, ¿qué opina usted señor? Estamos en pretemporada, ¿qué se puede esperar? Quisiéramos que Chicharito echara el gol, pero según se estaba cuidando para el primer inicio de la temporada, así que una semana más y vienen los goles de Chicharito. Ahí está, ahora, ¿qué opina usted? Vamos a ver. Bueno amigos, acabamos de salir del Galaxy, partido no oficial, amistoso, quedaron 1-1, Chicharito no hizo gol, pero aquí tenemos unas opiniones diferentes, ¿qué opina usted señor? Estamos en pretemporada, ¿qué se puede esperar? Quisiéramos que Chicharito echara el gol, pero según se estaba cuidando para el primer inicio ahí de la temporada, así que una semana más y vienen los goles de Chicharito. Ahí está, ahora, ¿qué opina usted? Vamos a ver. Bueno, con todo respeto, yo sé que es una contratación grande que se ha hecho, pero acá, presente, como dicen mis amigos acá, apoyamos al Galaxy y así mismo apoyamos a Chicharito, esperemos que Chicharito sea un elemento clave, como Zlatan. No, 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 pero dile la verdad, a él estaba diciendo que es una mierda, Yo voy a decir la verdad, yo voy a decirlo. Que es una mierda, y Chicharito aquí, no, 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 diga la verdad. No es que dije esa palabra, pero bueno, a lo que lo he visto, en dos partidos, no ha dado lo que yo esperaba. Lo que él quiere decir, amigo, lo que él quiere decir es que el Chicharito, miren, camisa nueva del Galaxy, camisa nueva del Galaxy, camisa nueva del Galaxy, el Chicharito está haciendo para lo que lo trajeron, a vender camisas. No, 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 hasta ahorita eso es lo que está haciendo, vender camisas. No, no, mi camisa no es la de Chicharito, mi camisa no tiene nombre. Ajá, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Mi opinión fue una mala contratación, no, no estoy de acuerdo con el Chicharito, pudieron traer un goleador mejor que ese, con mejores cualidades, con un goleador nato, Zlatan lo deja por mucho, bajo. No, pero no hay comparaciones, no hay comparaciones, que sigue, que sigue, que sigue. Se supone que sí va a dar. Vale, que sigue, que sigue, ajá, ajá, vamos a ver. Estos muchachos no saben ni de lo que hablan. Aquí él dice que vino a vender camisas, con esta camisa no tiene nada que ver con su nombre, el Chicharito. Pero la compraron. Es una del Galaxy, claro, siempre se compra, amigo. Entonces, pues, entonces, bueno, yo soy un veterano, un veterano del Galaxy, cuando fue campeón, no solo una vez, no solo dos veces, no solo tres veces, no solo cuatro veces, quinta, ¿con quién? Con becas. Pero bueno, estamos aquí representando de corazón el qué, lo donde estamos viviendo, lo que es el Galaxy. Y así mismo vamos a representar el Galaxy. Esperamos que Chicharito nos dé un buen resultado. Ahorita es temporada, como dicen mis amigos. Faltan tres años. Un respect. Pero, hey, son tres años que trae él. Esperemos en otros tres años de algo satisfactorio. Que sea, en tres campeonatos. Hey, hey, bueno, mis amigos, lo que yo opino es que Chicharito hay que darle tiempo. Unos, dos, tres, cuatro partidos. Estos son partidos de pretemporada. Hey, saludos para los suscriptores de la ZTV. Esta verga. Hey. El dueño del canal. Partidos de pretemporada. No tiene nada que ver ahorita. La cosa se va a ver cuando sean partidos oficiales. Démosle unos dos o tres partidos. Yo siempre la compro. Hay que darle la oportunidad. Bueno, ahí les dejamos los highlights del partido. Y esperemos que despiertes de aquí unos dos o tres partidos. Y a esos aficionados del LAFC. Hey, si quieren comentar, son bienvenidos. Aquí estamos para debatir lo que sea. Salud, pues. Hay gente que solo lo ve. Un Islata. Un Bekan. Que Bekan decía que no roba. No, no, no. Bekan. Puta, fuimos campeones. Estos maje no saben ni de lo que hablan, ve. Puta, campeones. Ve. No saben de lo que hablan. No saben de fútbol, esos tipos. Pero aquí. No sé loco. Ajá, ajá. Ajá. Aquí necesitamos un revusivo. Un delantero que reviente. Un delantero que reviente, dicen. Esperemos. Esperemos que el David Santos. Babón hizo la jugada. Esperemos. Esperemos que el Dos Santos. No había nadie que la cabeceara, amigo. Esperemos que el Dos Santos se revienda con él. Se recupere. Que le diga a usted, ve. Ahí está, hermano. Pum. Pum. Esta señora, ve. Mira que esta señora solo se queda observando ahí y a ver qué está pasando. ¿Dónde saqué? ¿Dónde saqué? ¿Dónde saqué? ¿Dónde está el cabal? Ah. ¿Dónde estaba afuera? Ve. Con Hammerdown, esto de Hot Dog, ve. Hasta, oíme. Hasta lo que vende Hot Dog, dice. Chicharito la cagó, lo he hecho gol. ¿Está bien? Hasta ellos lo saben. Aquí del carrito se escucharon. Hey, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo estamos ahí con Chicharito? La cagó, no la cagó. Hey, ¿qué chicharito? Lo cagó el chicharito. Hey, ¿qué opinas de Chicharito, pues? Puta, hasta lo que vende Hot Dog, dice que le cagó Chicharito. ¿Está bien el chicharito ahí en la contratación? ¿Cómo lo vende? ¿Aso te ve ahí? Claro que sí, está buenísimo el chicharito. ¿Usted qué dice? ¿Es el superestrella ahorita? ¿Pero qué ha hecho? No ha hecho nada, pues está empezando. Hay que darle oportunidad, ¿verdad? Hay que darle una oportunidad. ¿Cuándo crees tú que va a hacer algo? El partido que viene. Ajá, en los partidos oficiales, ¿verdad? ¿Cuándo crees que él hace? Uno o dos. ¿Y si no hace nada, qué va a pasar? Pues que lo corran. Chévere. El vergazo al poste. Ey, ey, no hay comparación entre Zlatan y Chicharito. Zlatan es del otro mundo, viejo. ¿Por qué? ¿Cómo le hacía Zlatan? ¿Cómo le hacía Zlatan, pues? Puta, loco. Dejadme. Cuando paraba el balón, ¿cómo le hacía Zlatan? Ajá. ¿Cómo le hacía Zlatan cuando paraba el balón? Ajá. Ajá. El pecho, ajá, cabal. ¡Pum! ¡Puta! ¡Pum! ¿Y le hacía el puta así? Ajá. El tigre. En el 32 se inculió. En el león, el león. En el 32. Con la chivita, con la chivita, es así. No, viejo, puta, cabal. Hay otro nivel, papá. Ey, tú. Ey, ey, ey. ¡Pum! 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 Como siempre, como siempre, como siempre, y miren ve, miren ve que viene de atrás, miren que viene de atrás, los van a buscando, ya lo quieren correr, ya lo quieren correr, let's go, good night. En midfield, número 7, Alexander Kitsa. At the number 10, Cristian Pavel. And at the number 14, Jaime Chichai Lohan. At the first party, let me present it right now for your L.A. Galaxy. Go. Yeah! It's the last party. Ya the last party's birthday. Hope you enjoyed it. Here we go, good night. JustIDA. One, two, uno, two, and a half. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ve todavía no se llegan al estadio, porque son partidos de primera temporada, ¿verdad? Si tuviéramos nuestro estadio, en otro estadio pequeñito, estuviera a rebalsar ahorita. ¿Como qué estadio? No quiero mencionar nombres como el Kaka Estéreo. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! 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 De bulla hace esta gente y esto que el estadio no está lleno, ¿mo cuál también está lleno? ¡Uy! 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 Esto bullito, bro, miren estos bullitos bro, Estos no pierden el tiempo Dicen que supuestamente ven el partido Ni atención le ponen al partido Hasta ahorita se dieron cuenta Va, esa es la otra ¡Chute! ¡Chute! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!